Estamos de vuelta hoy tenemos un 2004 Honda Civic 1.7 el 4 cilindros lo que vamos a hacer ahora es cambiar el aceite antes de ponerlo de venta danos a ver en el comentario cuando pagaría por este carrito tiene 136 mil millas originales y le acabamos de hacer la banda de tiempo el head gasket y los amortiguadores todo nuevo los traseros y de frente y ahora lo último que tenemos que hacer es cambiar el aceite y queda como nuevo otra vez vamos a hacer eso ahora y aquí está la pluga para el aceite la medida de este es el 17 vamos a sacar esa ahora ahi esta que mas quiere vamos a esperar que se tire todo de allí vamos a limpiar la pluga vamos a instalarlo una voltecita ahi esta que mas quiere asi no mas no es necesario de apretar lo demas vamos a extender aqui que es todo ahi esta que mas quiere ahi esta es esa vamos a sacar ese vamos a sacar ese vamos a sacar ese tremendo filtro 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 vamos a limpiar allá arriba ahi vamos a limpiar todo vamos a sacar ese tremendo filtro quede limpio y vamos a instalar esto a mano como le digo no es necesario de apretarlo con la llave no es necesario de apretar lo demas ahi esta eso mas es suficiente ahora vamos a limpiar todo aqui donde se tiró el aceite ahi como ve este requiere el 520 vamos a agregar es lo ultimo que tenemos que hacer vamos a limpiar la tapa vamos a poner aqui tantito y lo que toma este es el 3.7 cuartos de aceite con el cambio de aceite y el filtro y si no le va a cambiar el filtro pues todos tenemos que cambiar el filtro pero en caso si lo olvido nomas toma 3.5 vamos a agregar el filtro de aceite y este galón es 5 cuartos entonces le tenemos que poner casi 4 cuartos ahí como ve casi está el 1 cuartos ahi esta vamos a poner la tapa y de allí vamos a arrancar el filtro por 5 a 10 segundos y vamos a medir la medida del aceite vamos a hacer eso ahora ahora si vamos a medir el aceite ahora vamos a soltar esto primera pasada limpiarlo vamos a hacer este largo de nuevo ahi esta era primero medida que mas quiere entonces quiere estar allí entre estos dos aqui tiene que estar si esta aca abajo voy a agregar un poco mas para que este aca en el medio aqui es todo por hoy gracias por mirar no se olvide darle un like y suscribete si no lo ha hecho gracias por mirar y nos vemos hasta la proxima y 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